Le puedo contar mi vida si le gustan las historias de terror. Y se está dando, digamos. Así que tenemos el placer de entrevistar a Dillon. Dillon, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Bien, acá contentos de que vengas a Bahía. Yo también. Mucha gana de ir para allá. Hace mil años me vienen pidiendo que vaya. Así que por fin se dio. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto. Se te escucha y se te ve bárbaro. Vos sabés que yo te fui a ver allá a Vorterix, en Buenos Aires. Y quedé fascinado. Fasinado, fascinado con lo que es el show en vivo. Y nada, la verdad, cuando volví a Bahía le empecé a hacer la cama. Yo soy Matías, acá mi compañero es Víctor. Un gusto. Un gusto. Y nada, volví chocho. Empezamos a pasar acá en el programa todo el tiempo Dillon. Y nada, cuando nos enteramos que venía, la verdad, dijimos. Qué golazo que venga Dillon. Porque la verdad, sinceramente, sos lo mejor que ha pasado en la música en los últimos años. Qué maestro, Che. Muchísimas gracias. Qué bueno. Y sí, la verdad que nos gusta un montón lo que vos hacés. Y no solo nosotros, sino un montón de personas. Y está comprobado porque ahora, como decíamos, que ya tenés un show agotado. O sea, el del jueves. Y un show ya que lo tenés ahí. Ya cocinadísimo. Ya está ahí las últimas entradas nomás. Sí, que los que se duermen se van a quedar afuera. Se la van a perder. Dillon, ¿estuviste en La Plata estos dos últimos dos días? Ayer y antes ayer, sí. Sí, sí. Muy lindo también. Zarpado. Me duele todo. Así que... Mucha intensidad. Ayer me tiré también al público. Todo. Tieron que sacar así a los tirones. Así que... Me duele un toque en la espalda todavía. Pero bien. Bien, bien. Che, qué discazo. Hacía años, en serio te lo juro, que no escuchaba un disco entero y el tuyo no lo puedo dejar de escuchar. La verdad, no sé cómo hiciste, pero metiste un discazo. Che, muchísimas gracias. Qué bueno. Qué lindo. Provocar eso, la verdad. No, vos sabés que fuera de joda. No hay un tema malo en todo el disco. En post-mortem es... Todo el disco lo podés escuchar parejito y... Y hoy en día es difícil escucharte un disco entero. Por eso te digo, a quien escucha un disco entero hoy en día. La verdad que es espectacular lo que estás haciendo. Y escuché por ahí... Muchas gracias. Escuché por ahí que vos decías que sos distinto. Y la verdad que sí, porque no le encuentro a otro artista, a ponerle del momento o de esta época, que haga lo que estás haciendo vos, digamos. Bueno, muchas gracias. Trato ahí de ponerle mi originalidad. De tratar de hacer lo que me gusta a mí, y ir por ese lado. Y nada, qué bueno que a la gente le termine gustando eso. Muchas veces es difícil hacer algo que a uno le gusta y que la gente lo entienda y lo sienta quizás al mismo nivel que vos al hacerlo. Pero no para de ver muchísima gente que se siente identificada y que le gusta realmente el proyecto y el disco y los shows y todo eso. Así que súper contento. Los videos también están zarpados, están geniales, te quedan grabados. Es terrible los videos. Creo que uno es mejor que el otro, porque vos serías un rapero punk. Gracias, sí, justo estoy acá con el director de los videos, acá tirado al lado mío. Bueno, le mandamos un saludo. Un saludo al filmmaker ahí que lo tenés pegado. Andy, un capo. Vos sabés que hace poquito hice nota con Santiago, él mató a un policía motorizado, y le pregunté, ¿qué es lo que te gusta de la música nueva? Y fue contundente con... Mirá, me parece que Dillon es lo mejor que he escuchado, que tiene una parte oscura. O sea, ¿te sentís un poquito como que tenés la mirada puesta de lo que es el rock de Argentina puesto en voz? Sí, 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 obvio. Yo, bueno, con Santi nos llevamos muy bien. Él siempre, la verdad, me tiró muy buena onda. Como que, la verdad, siempre... Yo hasta a veces digo, no sé si merezco tanto, pero... Pero, nada, la verdad, muchísima gente. Tengo muy buena onda. Con los chicos de Miranda, con Fito, con Andrés, o sea... No sé, me llevo muy bien con mucha gente de esa generación por ahí. Nada, la verdad, me llena todo eso porque sé que hay gente que si te viene a avalar, si te interesa realmente en voz, porque algo hay, ¿no? Algo bien estás haciendo, definitivamente. No, pero... No, pero... No, pero... Aparte, es muy puntual que es... Por ahí son músicos, que por ahí no es tanto el estilo nuevo, sino que es como que viniste a ocupar un lugar que, por ejemplo, qué sé yo, yo al principio lo veía un poquito a Catriel y a Poco Moroso, yendo para ese lado, pero definitivamente vos rompiste el esquema totalmente ahí. Sí, qué sé yo, la verdad. Nunca me imaginé que a toda esta gente le podría llegar a interesar lo que yo hago o, no sé, entenderlo por ahí o, qué sé yo, por ahí a sentirse identificado, a hacer músicas tan distintas, pero nada, aquello, la música al fin es música y si hay algo ahí el que lo entiende, lo entiende. Sí, pero es muy loco porque, por ejemplo, yo soy una persona de 50 años pero que cuando te veo, veo un punk que en realidad... Mirá, no, no parecés, che, parecés más joven. Bueno, estoy hecho de goma. Escuchá, y me mata lo que hacés y lo escucho como cualquier, como mi hijo de 12 años que está loco, yo estoy tan loco como él, como Matías, que cuando volvió de verte, que era como bien decía, quedó, si ya estaba loco, volvió más loco y nos puso a todos los que estamos acá. Para el que está del otro lado, vayan a verlo en vivo porque en vivo el show es espectacular. Los músicos que tenés y la puesta en escena es muy zarpada, muy zarpada. Hermoso, che, muchísimas gracias. Qué bueno. Y bueno, la gente ahí de Bahía Blanca, nada, espero que vayan al show y que la pasen bien. Nosotros siempre en los shows tratamos de poner todo de nosotros, mismo, no solo yo, sino todo el equipo, todos los chicos, la banda, los técnicos, todo, así que qué bueno que se viva así del otro lado y se disfrute y que valga la pena comprar una entrada en este contexto. Vos sabés que hace dos horas hay un sorteo acá en Vórteris Bahía con la productora y hace dos horas la pusieron y ya hay como más de 500 comentarios, o sea que gente que quiere ir... Bueno, me imagino que una vez pasado el post-mortem ya estás pensando en disco nuevo o algo o ir sacando temitas de a poco. Me imagino que igual estás con el post-mortem todavía porque todavía hay mucho jugo para sacarle, pero tenés ahí algo. Y puedo seguir robando un poco más, pero... Pero no, obvio, yo ya estoy pensando en todo lo próximo y con tranquilidad también y con poco tiempo porque bueno, la gira es muy demandante también y los viajes y todo eso. Pero ya estoy pensando en qué es lo que se viene, en el próximo disco, quizás en este momento de entre un disco y el otro sacar música medio off the record, así que no forme parte tanto de la discografía, de la cronología discográfica, pero sea música que me divierta hacer a mí y que no tenga ningún tipo de pretensión. Así que eso, pero bueno, también estoy tratando de ponerme ahí y de arrancar de nuevo. Ahí estuve mucho tiempo fuera de los estudios girando y tratando de volver ahí al estudio a empezar a crear todo, pero con tiempo y con paciencia también porque nada, quiero crear algo que esté bueno de verdad y poder superarme también. Vos sabés que escuché por ahí que dijiste que no tenés tanto hater como antes, porque antes eras medio odiado, digamos, por cierto grupo de gente y ahora es como que se te fue un poquito eso, ¿no? Sí, sí, obvio, la verdad me sorprende mucho como que son la verdad los menos, o sea, muy poquita gente que me odia, así que no sé, un poco me asusta, me gustaría que haya un poquito más de gente que me odie porque bueno, no le podés caer bien a todos. Sí, pero está bueno que le caigas bien también a la gente porque ya te digo, hay un montón de personas que a veces ni te imaginás de distintas edades porque por tu edad uno muchas veces piensa ahí y lo pueden seguir gente de un target hasta un 30, acá supera todo y creo que nada, que rompes con muchas barreras por ahí también la estética que tenés vos ya sea la manera de vestir, la manera de mostrarte en los videos ya que tenés al filmmaker ahí al lado aplausos mágicos y nada y terrible lo que por ahí generás que hace que te guste todo, es un combo pero perfecto y las canciones toda esa creatividad de letras que por ahí terminás a nosotros somos de juntarnos una vez por semana y nos gusta tomar unas bebidas espirituosas y vos estás de fondo como ya como parte de toda esta y ya ¿cuánto hace que lo venimos escuchando? encima le estamos dando visualizaciones al video el que empieza con el con Didi Ramón bueno y ahí ya morimos fanático de Rocket Power me fascina ese tema bueno gracias gracias a ustedes como que me dan todas las visualizaciones y vamos a seguir haciendo eso para que ganes mucha guita más porque sos lo más amigo muchas gracias papá te quiero preguntar vos de la escena ahora musical ¿qué es lo que te estás escuchando vos que te guste o que puedas recomendar o que quieras decir bueno escuchen este que por ahí no es tan conocido sea conocido o no sea conocido lo tuyo de la escena musical en general lo que quieras lo que vos estés escuchando que digas esto me sorprendió la verdad me gustó y yo últimamente estuve escuchando mucho un disco que salió hace poco de un artista que se llama Steve Lacey que es yankee estuve escuchando mucho eso pero nada o sea si tengo que recomendar a un artista que le veo mucho futuro es Carrie que es un artista amigo así de mi grupo que la verdad la está rompiendo y está haciendo unos temazos y va a sacar un discazo y no sé porque lo estoy escuchando yo antes de que salga así que si le tengo que recomendar a alguien es a él genial genial me encantó el otro después lo vamos a investigar el que me dijiste porque no lo conozco la verdad está bueno está buenísimo sacó un discazo bien bien che Dilo no te queremos molestar más espero que bueno yo vamos a ir estamos ahí anotados de prensa así que yo me muero por algo yo me muero por algo me encantaría que para cerrar la nota él él presente él la canción la que nosotros escuchamos cuando estabíamos hasta quedar enano igual ojalá que nos podamos cruzar el jueves o el viernes ya estás invitado acá a lo que sea no sé si tenés que ganar ir a comer a algún lado o lo que sea nosotros te invitamos sí dale muchas gracias nos cruzamos por allá sí o sí seguro nos vemos vamos a estar en el reci así que sería ideal ojalá ojalá porque la verdad nos encanta lo que haces dilo te agradecemos un montón que nos hayas dado la nota y presentá vos el tema nos despedimos con vos voy a presentar el tema me muero me muero me muero fallecí antes que nada muchas gracias chicos por la nota la verdad una más un gustazo y bueno yo soy dilo el próximo tema llama rocket powers les mando un abrazo a la gente de Bahía Blanca y nos vemos ahí el jueves y el viernes un abrazo dilo muchas gracias abrazo nos vemos chau chau chau